Señores, de vuelta a la cabina, a derramar toda esa bendición en letra, en rima, Rubinsky, Rubinsky, RBK, yo, yo, listen, ah, llegó RBK, el que rapea diferente, dicen ser rapero hasta que venga un rapero de frente, no es lo mismo, rima bien a provocar en la gente, un deseo de mejorar como hermano profundamente, agarré un vuelo y vine a visitar a mi mamá y a mi hermano, después de una agenda larga y par de eventos que llenamos, estábamos con los parces, vecinos en los chamo, y hoy en RD pa' ver cuánto instrumentales de grano, soy del coro que no sigue las tendencias, sino que las crea, como tú cuando rapeo, que cabeceas, antes era una barca, sin capitán, movida donde sea, ahora ni barca, ni capitán, yo soy la marea, vine a sacudir y a conmover tus fundamentos, vine a conmover y a destruirlos sin sustento, hacía mucho, no tenía lo que ir el tan atento, le doy con poco y Frodo nunca los vi tan contentos, mi palabra no pasará y me hablo por mi cuenta, refrescante al paladar, como te de menta, el que me menosprecia se pierde en la venta y el que me reta se resta porque pierde si lo intenta, no saben lo que han provocado, fans anonadados y los que no usan el caco frustrados, rapa águilas no entenderás si eres escarabajo, producto de este mundo sucio y sus gargagos, yo, no creo en alguien ni en extraterrestre, lo único extraterrestre es este flow de mente que secuestre, como Moisés y las diez pestes, pa'l que se resista y el que no teme a la muerte que se muestre, trae el rap de RD que representa afuera, ya que alguien tuvo que cumplir con la tarea, pero bajé con más seguidores y más colegas, con más rap, más influencia y más dinero en la cartera, bro, arrogante, nah, yo sueno real, y tu movie fue un fracaso, como Buzz Lightyear, yo trato de escribir decente, con un flow decente, pa' no tener la necesidad de escribir porquería, tú puedes tener mayor convocatoria, tener a Dios de mi lado es la mayor victoria, di que eres el mejor, esa será tu gloria, mientras yo sigo matando el lobby con zanahoria, segmentame, ya hablará mi trayectoria, aíslame, no será suficiente contra mi oratoria, me llevo el trofeo de que da perpetuo en tu memoria, como el rapero cristiano más real de la historia. Ay, 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 dale ahí, dale ahí. Ay, Dios mío, uuuh, Dios, esta letra. ¿Cómo pasar por esta vida de pesar sin dejar una huella, si sé lograr lo que no pudieron lograr estrellas, si cada mente es un mundo y cada mundo tiene su sol que alumbra, mi frase es la luz de ella, no acostumbro a darme bombo con la boca, el que me conoce sabe que mi rap es a la roca, Oscuro como el D-Cream con los vidrios moca Pero Scoff me llamó pa' que rompa y cuando toca, toca RVK monta y la excelencia en cabina se nota No soy wannabe ni el cannabis da tanta nota Traigan al mejor que al mejor le damos compota Mi cuaderno coge a su macota de mascota Tal vez no le guste a to' como el jugo de jagua Pero en el rap llegó Moisés, se separan las aguas Si dieran premios por cada rima que se narra RVK tuviera dos Grammys por cada barra Agarra que ahora fue que empecé, dale play al case Más puro que manteca seca en un pase En lo poco que tengo obtuve lo que otros deseas Y si eso no me apala como mejor mi rima lo hace No se equivoquen que el mensaje de Cristo es mi esencia Pero no quieran me dispulso porque pierdo la paciencia En el mejor camino con la mejor recompensa Y tú no quieras ser meloso si tu mujer es perversa Traímos pesticida para huido que inestable Limpiándole ya que su tóxico es insuperable Hable quien hable, traje versos afables Haciendo buen rap porque esa es mi vieja confiable Haciendo buen rap, cosa que no es negociable Haciendo buen rap porque el que mucho hace no es rentable Vi cómo voy a sobrevivir si ya estoy muerto Cómo fue que empecé a hacerlo así si ni me acuerdo Cuando le entregué mi vida dio el que me dio aliento Y a mi K, qué fue lo que le dio que está tan violento Bueno brother lo siento, es que no ando en sentimiento Uno de los lápices, más consciente del movimiento Lo diferente, el que no lo entiende lo critica Escribo versos pa' que quien lo escucha lo repita Porque hasta el que no sabe de rap le llega a mi métrica El nombre más pesado bajo perfil en Latinoamérica El que sabe, sabe y el que no sepa que aprenda No voy a dar a Dios si no me cuesta la ofrenda Lanzando a lagos, el que busca ofensa que se ofenda Vine a conquistar a mi flow, le solté la rienda Tratando de escribir acorde a lo que concuerda Dime quién cierra, si él es quien abre la puerta Todo es temporal, recuerda que soy el pasajero, pasajero Que hace canciones eternas DJ Scott Amén Whisky, RBK Amén En la cabina Whisky, RBK Dios Que salga así ya Acapella Sí, sí, vamos a hacer algo Un mensajito pa' los muchachos Oye como dice Anduve en la vanidad de mi mente por mucho tiempo Estuve rodeado de gente que no daba buen ejemplo Fui un hipócrita, como fariseos en el templo Fui señalado y señalé molestos sufrimientos Mentí, me mintieron Engañé y me engañaron Me partieron el corazón Dudé del amor de hermano Era un círculo vicioso en el que me había adentrado Me rechazaron y rechacé Inocentes pagaron Mis deseos vagaron Mis deudas se acumularon En presión estallé y atropellé a quienes me amaron En prisión me encontré por mi orgullo y por mi pecado Pero Cristo llegó a mi ser Y pude ser transformado y soy libre De las cadenas que me apresaban Él fue la luz que al final del túnel me llamaba Mi deuda fue paga Mi sentencia ya fue borrada Y puedo gritar con libertad Que sé que hay alguien que me ama Rubén Scarby Gay Bendiciones Amén Amén